Y nos vamos a otras noticias también, una multa millonaria, una multa millonaria a Roxana Muñoz. Recordemos el año pasado, en plena pandemia, estuvimos hablando aquí de un ayuno de 41 días o algo así, de 21 días de Roxana Muñoz. Y ella iba contando a través de redes sociales cada día de ayuno y según ella lo que le iba pasando era que se iba sintiendo mejor. Lo que uno iba viendo es que cada día tenía peor cara. Es decir, ahí hay un tema claramente entre la autopercepción y la percepción, yo creo, de aquellos que la vimos contando acerca de los supuestos, comillas, beneficios de este ayuno prolongado. Bueno, tanto así que el Colegio de Nutricionistas se pronunció al respecto y hay una multa de 400 UTM, de 400 UTM que equivale más o menos a 20 millones de pesos para este ayuno de Roxana Muñoz. No es por el ayuno sino que es por difundirlo también en redes sociales, ¿no Lucho? A ver, aquí está lo que hemos conversado antes cuando se hacen las fiestas clandestinas, el tema de la infracción al artículo 318, que es el poner en riesgo la salud pública. En este caso, recordemos que fue el Colegio de Nutricionistas de Chile quien presenta la denuncia en contra de Roxana Muñoz por el video que ella comienza a subir. Acá hay varios temas que se van sumando. Uno de ellos, por ejemplo, es la cantidad de seguidores que tiene Roxana en su Instagram y cómo ella fue mostrando esto. Ella finalmente lo que hizo fue ir masificando algo que mediante la presentación de denuncia que hace el Colegio de Nutricionistas establece que es algo que puede generar un severo daño a la salud. Es a raíz de esa presentación se hace el sumario sanitario y el sumario sanitario lo que establece es de que ella puso en riesgo la salud de mucha gente al viralizar y al masificar esta dieta que no tiene ningún tipo de asidero científico o régimen o estilo de vida o sanación. No sé qué es lo que será, pero lo que ella finalmente hace y lo que establece el sumario sanitario es que lo que ella hizo pone en riesgo a mucha gente. Hay un tema no menor también. Claro, porque sube a 300 con su famoso ayuno, lo que dices tú Lucho, claro, porque esto no pondría en riesgo la salud pública si ella lo hiciera calladita y sola. Pero lo que establece también aquí finalmente el fallo es como sube de seguidores creo que de 4.000 a 350.000 producto de este ayuno. Y eso es poner en riesgo la salud de muchas personas, Lucho. Claro, y hay un tema no menor, este tema lo comentamos contigo en directo en la tarde, el otro día con Karina Álvarez. Hay un público objetivo que con esto se puede ver tremendamente afectado y son los y las adolescentes. Sabemos que el tema de los trastornos alimenticios en Chile es bien potente, es bien peligroso. Y ese grupo objetivo se ve tremendamente afectado con este tipo de publicaciones. Entonces a eso se sumó lo que presenta el Colegio de Nutricionistas, de que evidentemente lo que hace ella es un riesgo. Roxana Muñoz presentó una apelación, apelación que fue denegada. Entonces ella tiene que pagar estos 20 millones de pesos. Claro, lo que pasa es que lo que ella dice es que mostró su experiencia y que ella no estaba vendiendo un producto. Pero lamentablemente esa situación no es la que se ve reflejada, como dice la Monse, en la página o en el Instagram del producto. Entonces da para suponer que si no es explícitamente, implícitamente beneficia, ¿no es cierto?, precisamente lo que ocurre con este ayuno. Que para el Colegio de Nutricionistas, mira, dice que aquí el fallo, ¿qué es lo que dice el fallo? Que esta conducta va contrario a los principios de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición. Pues el ayuno puede generar alteración del funcionamiento cognitivo, afectación de las hormonas del estrés, riesgo a la inmunidad, paro cardiorrespiratorio, entre otros. Eso es lo que dice el fallo de primera instancia. Y Roxana Muñoz habló con Televisión Noticias, en algún minuto ella entregó sus declaraciones, sus descargos a Televisión Noticias. En todo caso, cuando ya llevaba varios días de ayuno, la transmisión que hacía era bastante cuestionable, ¿no? Ella, ella no, uno desde afuera no la veía en tan buenas condiciones, pero ella dice que se sentía bien. Ahora ella cuestiona la multa y cuestiona que ella tiene que tener derechos o libertades, que lo está haciendo en su Instagram. ¿Ese fue el fondo de su apelación? Sí, claro. Que lo está haciendo en su Instagram. Ese fue el fondo de su apelación de que existía una... había una superposición de derechos. Porque ella finalmente lo que decía, ella a lo que estaba apelando, lo que decías tú de la libertad de expresión, de que ella se le estaba coartando, que ella no estaba promocionando un producto, sino que estaba... Lo que ella estaba diciendo era una experiencia de vida. Pero claro, ¿qué es lo que establece la sentencia? Que eso finalmente trae una serie de complicaciones a la salud. Y ahí el punto que marca la sentencia es la cantidad de seguidores que ella tiene. Claro. Porque básicamente lo que dan a entender un poco lo que decía la Monses, si usted lo quiere hacer, y lo quiere hacer piolita y no contarle a nadie, usted lo puede hacer. El tema es masificarlo. Esa es la situación. Y ella no estaba promocionando un producto, pero estaba promocionando el ayuno. Bueno, finalmente en sus mensajes era como, esto es maravilloso, cada vez me siento mejor, se me han quitado las enfermedades estas, estoy... Entonces, claro, en rigor no era una propaganda de un producto, pero era una... de algún... un llamado a... háganlo también porque es fantástico. Hay distintas formas de promover y hacer publicidad. Entonces, lo que aquí estima, ¿no es cierto?, este fallo, no es que le quiere quitar a ella la posibilidad de que haga un ayuno en estas condiciones, sino que no lo promueve ni lo publicite. Ahí es donde está el... 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 el kit del asunto, digamos, ¿no? Ahí es donde está la situación que genera esta multa de 400 UTM, que son... Oye, es súper alta, ¿no? 20.885.200 pesos. Es alta la multa, vamos a decirlo, es súper alta. Y esa se le paga al Estado de Chile, me imagino yo. Sí, pues... Claro. Sí. El juzgado de policía local es el que se hace efectivo esa multa. Bueno, ella ya apeló, ¿ah? Ella ya apeló, eh... Habló Roxana Muñoz... No, apeló y fue rechazada. Sí, fue rechazada la apelación. Habló con... con prensa de Chile, yo creo que hablábamos, habló telefónicamente. Escuchemos lo que dijo. Horrible lo que están haciendo, cuando es injusto, porque yo estoy mostrando mi experiencia, o sea, en ningún momento estoy vendiendo un producto, estoy vendiendo algo, estoy contando mi experiencia con el ayuno. De verdad que me cortaron, o sea, es como que no tengo libertad, no sé qué subir, no sé qué puedo mostrar, lo que no, porque ellos lo ponen como que estoy engañando a la gente, o sea, es algo como absurdo. A ver, yo creo que acá hay un tema también que es súper importante poner en la palestra, porque claro, Roxana Muñoz es un personaje conocido, pero también está lleno internet, lleno internet de muchas mujeres que quizá no son tan conocidas como ella, pero tienen un montón de seguidores, más que Roxana Muñoz, donde entregan una serie como de recetas, entre comillas, para no comer. Hoy día el tema de la anorexia y la bulimia encuentra, de alguna manera, en internet una cantidad de grupos, especialmente de adolescentes, donde es terrible, yo he visto, es terrible, se entregan recetas para que no te descubran cuando tú te produces los vómitos por la bulimia. qué hacer para aparentar que no tienes anorexia, cómo esconder tu cuerpo para que no se den cuenta que estás así de flaca. Y esos sitios y esos blogs, porque son una suerte de blogs que hay en internet, tienen muchísimos seguidores y se empieza a armar todo un grupo justamente de referencia en internet, que es gravísimo y que también ahí hay que prestar mucha atención, hay que prestar mucha atención desde los propios padres de las adolescentes, que es el grupo más de riesgo, de los temas de trastorno alimenticio, y eso está pasando mucho, está pasando mucho, donde hay publicaciones que son súper, súper riesgosas y peligrosas, y lo que es complicado, que justamente hacen un poco esto parecido, que empiezan a contarse entre ellos y ellas los supuestos beneficios de no comer nada. Es terrible eso que está pasando y se parece un poco, este es un caso conocido, a lo que estamos viendo con Roxana Muñoz también, Lucho. Claro, es que también ahí la diferencia va, Monse, en la denuncia que se haga. Finalmente, si alguien denuncia a estos sitios, que como tú lo dices, Monse, son muchos, hay casi un nicho virtual para los trastornos alimenticios. Entonces, en el caso de Roxana Muñoz aquí la diferencia es que alguien la denunció. Seguramente si alguien también denunciara esos sitios, también le pasaría lo mismo. Ahora, con los sitios y esos lugares también es más difícil, porque no tienen una personalidad jurídica, hay que investigar quién está detrás, ver la dirección IP, una serie de situaciones. En este caso, la denuncia fue más fácil porque era directamente hacia una persona, a quien tú puedes ver que lo está haciendo, que es tangible finalmente. Claro, porque en esta red se mantiene anónimo, claro. En esta red, como del tema de la bulimia, eso se mantiene en el anonimato. Usan identidades falsas y cosas así, efectivamente, Lucho. Ah, va a cariño. Ese es un temazo y por eso los papás tienen que estar alerta, porque cómo detener, ¿no es cierto?, a todas estas páginas, a todas estas cuentas. Hay cuentas que son falsas, no corresponden a las personas que le ponen el nombre, digamos, o hay una persona que puede tener cuatro, cinco, seis cuentas con un producto, con etc., con algo que venda, con el suyo personal, con otra cosa que estime conveniente. Entonces, es muy difícil poder frenar eso. Por eso es muy importante, sobre todo en la adolescencia, estar encima de los niños, estar conversando con ellos, estar dialogando, estar viendo qué ven, porque si no, no hay cómo pararlo. A punta de multa no va a lograr nada, porque pueden proliferar diariamente, Lucho. Y aparecen por muchos sectores de redes sociales que, como dicen ustedes, es muy difícil pesquisarlo. Por eso ahora fue tan importante la denuncia que realiza el Colegio Nutricionista, porque por lo menos a este caso, donde tú tienes a una persona que se identifica, que es tangible y que está contando esta situación, ya le puedes poner un freno en este tipo de situaciones. Ya marca un precedente para quien quiera volver a hacerlo. Y un tema no menor, que lo explicaba también el Colegio Nutricionista de Chile, ese tipo de ayuno, que es el que acaba de explicar Roxana Muñoz, puede, además de los inconvenientes y problemas que te puede generar temporalmente, puede causar daños de por vida en órganos vitales. Y eso pasa a ser muy grave. Entonces, eso también es otra de las preocupaciones que instauró el Colegio Nutricionista de Chile. Claro, hay daños irreversibles en este tipo de ayunos tan largos que tienen que ver, por ejemplo, con pérdida de masa muscular. El músculo que tú pierdas producto del ayuno, de la falta de alimento, de la privación de alimentos, llega a un punto dado en que ese músculo no se recupera. Entonces, muchas veces las chicas que han tenido anorexia y logran rehabilitarse, siguen siendo flaquitas, flaquitas toda la vida porque perdieron músculo y eso nunca más vuelve. No, y daños también al hígado, al páncreas, a los órganos que son encargados de absorción. ¿Cuántos días hasta el ayuno? Y estructuras que son muy importantes además. A mí se me olvidó. ¿Cuántos? ¿21 días? ¿21 días hasta el ayuno? 21 días. ¿Y no comía nada? ¿No tomaba nada? Nada, era tomando agua nomás, o agüita de hierba, así que para eso. Solo agua. Y ella iba mostrando todos los días cómo se iba supuestamente sintiendo mejor. Y eso es lo que decía, la distorsión de la imagen personal, que tiene todo esto, trastorno alimenticio, la distorsión entre la imagen personal, cómo uno se ve y cómo te ve el resto. Ella iba diciendo a través de sus redes sociales que se iba sintiendo cada vez mejor y nosotros íbamos viendo que ella estaba cada vez peor porque empezó a estar demacrada, le costaba muchas veces hablar, se traspasaba a través de la cámara lo débil que estaba. Entonces ahí hay una distorsión que es súper importante, que es uno de los indicadores más importantes de los trastornos alimenticios, una distorsión entre tu imagen personal y la imagen que finalmente ve el resto del mundo y que arroja al espejo. Así que yo creo que esto es un buen caso para mantenernos siempre alerta con este tema. Y para hablar con nuestros hijos, para estar encima, no abandonarlos, no pensar que todo es trabajar, también es que hay que dedicarle un tiempecito porque el tema de las redes sociales a veces es muy difícil controlarlo. Vamos.